Hola amores, bueno, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo que creo que es bastante interesante porque no se trata de clones directamente, pero sí de productos que si no podemos hacernos con una alta gama o sí, alta media gama, perdón, pues podemos adquirirlo en una cosa que sea parecida hay algunos casos que son casi casi iguales, pero la verdad que nos puede hacer el mismo efecto que es lo que buscamos, entonces creo que es un vídeo bastante interesante si queréis ver las cositas que voy a hacer, voy a comparar y en la que podéis invertir un poquito menos de dinero quedad conmigo que vamos a empezar Así que algunas de las tonos que os voy a enseñar no son iguales porque son tonos diferentes pero la textura y a la hora de aplicarlo y cómo queda en la piel es la misma, ¿vale? entonces vais a ver que sobre todo en los polvos que os voy a enseñar y en el maquillaje compacto son tonos diferentes porque bueno, la pedí también por la web y como que no atiene mucho pero bueno, me han valido para diferentes épocas del año pero sí, lo que yo vengo a decir es que sí sirven y hacen lo mismo, el mismo efecto y la textura es exactamente igual y todo es igual bueno, no me voy a enrollar más y os voy a enseñar mis aportaciones como os digo, no son... algunos pueden llegar a ser clones, otros se parecen bastante pero creo, a mi entender y a mi parecer, que pueden dar bastante no el pego, ¿no? sino que... si no queréis una cosa exactamente igual pues bueno, sí puede ser compatible tiene muy poquita diferencia y la verdad que a mí me está yendo bien creo que los veo bien y bueno, para empezar os voy a hablar de estos dos coloretes que a lo mejor aquí lo veis y veis este un poquito más oscuro este es el luminoso de Milani que la verdad es un súper favorito de muchas de nosotras se ha caído la brochita bueno, es este de aquí con el New Roman de MAC si lo veis, a lo mejor decís, esto no tiene nada que ver vale, pues la verdad que cuando lo aplicas son casi casi parecidos pues el de Milani es mucho más anaranjado pero a la hora de aplicarlo queda bastante parecido la gran similitud de estos dos productos es que los dos coloretes aplican y dan mucha mucha luz una vez aplicado, la verdad que sí se parecen bastante bueno, el de Milani es mucho más naranjita que el de MAC pero sí a la hora de difuminarlo el de... quedan los dos bastante luminosos tiene esas partículas con un poquito de shimmer preciosas el de New Roman tira más a un poquito de rosita y el de Milani, como digo, un poquito más a coral no llegan a ser clones, como he dicho pero sí son bastante parecidos, razonables es una alternativa, si no podéis haceros con el de MAC que es de los Mineralize pues está el de Milani que la verdad que supongo que muchas lo tendréis y la verdad que es un gran colorete a mí el New Roman me tocó en un sorteo y cuando lo vi que yo tenía el de Milani dije, se parece, le da un aire al de Milani y la verdad que, como digo, cambia a lo mejor su tono pero a la hora de maquillarlo queda casi casi parecido lo siguiente que os voy a enseñar son unos parecidos sobre los Studio Fix de MAC son estos de aquí este es muy blanquito este es el tono NC20 y la verdad que a mí me gustan mucho estoy... ya este va al Project Pan que voy a subir porque esto va a acabarse ya tiene ahí una honda dura bastante que estoy fría por ver el Pan bueno, pues la alternativa a estos de los Studio Fix de MAC creo que son perfectamente los Healthy Balance de Boudoir olvidar un poquito del tono porque a lo mejor el tono este es un poquito más blanco, ¿vale? este es un poquito más subido pero la textura y la aplicación y la cobertura es exactamente igual que los de MAC los demás son más caros que estos de Boudoir esto creo que ronda los 7-8 euros y la verdad que están geniales quizás me gustan más los de Boudoir pero vienen genial para llevarlo en todo el rostro a modo de base de maquillaje no para sellar o si quieres sellar con un poquito así y quedan perfectos y la verdad que cuando los vi dije pues son casi casi parecidos como os digo la textura es igual se aplican perfectamente tienen la misma quizás los de Boudoir son más sedosos este es de Boudoir como he dicho no fijéis mucho en el tono porque es diferente pero la textura y todo es igual también podemos encontrar si hacéis bastante pedido a Ayer otra alternativa que es los de ELF estos son los Spread Power y bueno este también va al Project Pan porque también tiene ahí un zurco bastante razonable quizás este también bueno este es un poquito creo que tengo los tres tonos eso es lo que pasa por comprarlo por internet pero bueno este quizás es un poquito más sequito a la hora de de coger productos pero también tiene bastante cobertura me gusta mucho y creo que puede ser en Ayer creo que puede rondar también no sé el precio pero creo que puede ser hasta incluso más barato que los de Boudoir y la verdad que si no podéis permitirlo en los estudios FIC de MAC de MAC que son una pasada pues tenéis estas dos alternativas que os va a hacer exactamente lo mismo encima los de los de Boudoir vienen perfectos para las piel mixta por si os interesa también es un polvo que unifica el tono y a mí ha sido un descubrimiento y claro al ver que se parecen pues puedes incluso si ya lo tienes puedes coger menos el de MAC para que te dure más y gastar los demás o directamente a tope y gastarlos todos como yo voy a hacer con estos dos que son los próximos en CAE bueno la alternativa con los de los estudios FIC los de ELF y los de Boudoir seguimos con polvos minerales y este ha sido también un descubrimiento bastante guay que creo que os puede interesar y son los Skin Mineralize que son los Mineralize Skin Finish de MAC creo que todo lo que voy a enseñar son tonos de MAC menos una cosita y bueno este es el tono Medium Dark es un polvo mineral que a mí me va genial sobre todo para sellar el maquillaje me gusta mucho como me deja la piel y su parecido o casi clon creo que yo si lo llamaría clon son los No Filter de NYX este es el tono beige quizás el tono como digo este es un pelín más oscuro aquí en la en la imagen lo podéis ver este con más brillo porque son minerales pero a la hora de aplicarlo se parecen bastante o va a hacer el mismo efecto no acartona sirven perfectamente para sellar el maquillaje esto creo que ronda también los 6, 7, 8 euros estos cuestan muchísimo más ni son 20 y tanto o 20 y poco no lo sé pero creo que los 20 los llega y este como digo es que os va a encantar ahora mismo es uno de los bestsellers que a muchas youtube y muchas beauty nos están encantando y deja la piel bastante bonita sin efecto como digo acartonar ni resecar ni nada son perfectos voy a seguir con piel y el siguiente clon este si es un clon total son los de beca que este es el tono opal con los merilu merilizer de de bal que son unos iluminadores preciosos y bueno os lo voy a enseñar así a simple vista el de el de beca tiene quizás más shimmer así en el packaging pero a la hora de aplicarlo son totalmente parecidos el de beca quizás es un poquito más tostado pero a la hora de aplicarlo en la piel quedan casi casi iguales y la verdad que el de beca es bastante bastante más caro que el de de bal bueno yo me hice con el de beca gracias al pack ese que había en sephora que traía el líquido y este de mini tallas porque si no el de beca es bastante carito y el de merilu pues el de bal creo que es una alternativa totalmente parecida y casi clon y es una maravilla y ahora vamos con labiales que también son dos clones de dos labiales de MAC y voy a empezar por el beca gran rihanna y su clon es el cherry grey de milani es el tono 06 que son casi casi pues no decir iguales son súper eso sí creo que es bastante clon aquí lo podéis ver y la verdad que son súper súper parecidos tiene una pigmentación brutal los dos el de milani quizás es un poquito más reseco que el de MAC pero vamos a decir vosotras mismas porque es clavado quizás el de milani es un poquito más anaranjado pero que en los labios no se nota absolutamente nada los dos tienen un acabado satinado tienen unas pequeñas partículas doradas preciosas que bueno si os quedasteis con las ganas del viva gran rihanna pues tenéis la alternativa perfecta que es este de milani y para acabar otro clon también de MAC esta vez me ha dado todo por más o menos de MAC por una cosa de beca es el I'll Fire Up de MAC con el Cherry Picking de Wet n Wild son exactamente iguales este es el de MAC el de MAC es un retromate así que tenéis que irle bastante largo para aplicarlo el de Wet n Wild es mucho más cremoso y bueno quizás el de Wet n Wild es un poco más aframbuesado sí bastante un poquito más aframbuesado pero que en el labio también la verdad que da bastante el pego digamos se parece bastante y no se nota bastante esos tonos que sean clones pero si son tonos muy muy parecidos y bueno aquí tenéis el de MAC y aquí el de Wet n Wild veis que el de Wet n Wild es un poquito más aframbuesado pero que en los labios también se nota poco la diferencia y bueno si os gustan esos tonos pero no soportáis el mate tan fuerte que tiene el de MAC pues una buena alternativa es el de Wet n Wild que la verdad en precio y calidad tampoco es que tenga mucho que envidiarle a MAC bueno no sé si os gustan esos tipos de vídeos si os gustan ese tipo de vídeos dejádmelo en los comentarios o dedito arriba el vídeo para darme cuenta de que os gustan y poco a poco iré buscando más clones o parecidos razonables para de alta gama media para los low cost y la verdad que me ha gustado mucho llegar a esta conclusión y buscar cositas alternativas para que pueda todo el mundo disfrutar de toda la cosmética y de las cosas que aunque bueno puede ser un poquito más pues siempre habrá algo parecido que sea un poquito más barato bueno chicas pues espero que os haya gustado dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao y